Otra piba curiosidad, si tenéis un coche del grupo VAG y cerráis el vehículo pero no se cierran los espejos abatibles es muy fácil, mantenéis pulsado el botón de cerrar, 3 segundos y se cierran, ¿vale? Por si alguien lo tiene y no lo sabía. Venga, un saludo a todos.